¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, ya estamos aquí en lo que sería un nuevo video, esta vez les traigo un nuevo gameplay de plantas contra zombies Garden Warfare y en esta ocasión vamos a jugar lo que sería la modalidad derrota por equipo y quiero agarrar lo que sería el modo, más bien dicho, el bando de los zombies vamos a agarrar lo que sería el biólogo marino para empezar con lo que sería esta partida y pues bueno vamos a ver que tal nos va no había traído nada de plantas contra zombies Garden Warfare ya que pues lo había desinstalado de mi PC y todo eso y pues me daba huevo instalarlo de nuevo ¿no? pero pues de nuevo ya traigo lo que sería aquí unas cuantas partidillas de plantas contra zombies y ya por acá ya me andan pegando ahorita siempre cuando empieza siempre anda como medio bugueadón no sé por qué pero ya después de que me matan o empiezo a matar pues ya como que se va acomodando y por acá hay un plasma vamos a ver si se queda ahí campeándole y lo desmadramos se plantó, se plantó por acá y vamos a darle por la espaldita ¿no? ahí está, primera muerte vámonos hacia acá arriba ahí viene una carnívora y se fue por allá vamos a joder a esta, vamos a joder a este ahí está muerto y vámonos por acá que ya no tengo nada de salud mocos en la espalda y me mató ah fue otro de que estaba arriba y no lo vi me hubiera subido para matarlo y ya me están levantando ahí está vámonos de este lado déjenme pongo por acá y ya me puso lo que sería este pues aquí para curarme ¿no? ya tan siquiera para no gastarme pues el mío y vámonos de este lado para ver dónde están las plantitas ahorita como que está un poquito vacío lo que sería el servidor ya que es un poco temprano y lo que he estado viendo es que están un poquito más opes lo que serían las personas en plantas contra zombies pero la versión de PC ya que como que te atinan más o no sé ahí está otro me pongo esto vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ahí está otro antes de que se antes de que me viera más bien dicho ¿y cuántos vamos? vamos cuatro, vamos en segundo lugar y ¡ay, ay, 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 ay! puto cactus está ahí campeando y ya me están levantando de nuevo a ver si no lo mata el cactus y ahí está vámonos de aquí si no me van a volver a matar y vamos a ver si se nos llena lo que sería pues nuestra nuestro poder de de Chester Chetos ahí está ahí güey no se puso ahí está y ahora pinche ajotrón ya lo desmadraron vámonos de este lado estoy al cien y este güey ya se va a ir a curar ahí ya tan siquiera para que me den unas cuantas monedas y pues bueno vamos ganando con lo que sería pues esta partida vámonos de este lado acá deben de estar respawneando lo que serían pues las plantas y vamos a ver si no hay por aquí un cactus que pues son los más fáciles de matar ¿no? por allá no hay nada vamos a ver si no respawnean de este lado y me matan por la espalda ahí hay un cactus ahí hay un cactus ahí hay un cactus no me ha visto no me ha visto y me lo ganaron nada más me dieron asistencia vamos a tronar su bomba y pendejo la pisó el güey ese y vamos a levantar este para que les quiten puntos a las plantas me piro me piro me piro me piro ahí está vamos a poner el Chester para que nos cure ¿cuántas vamos? vamos cuatro todavía me cago ya me van ganando por dos y vamos a seguir buscando unas cuantas plantitas ¿no? vamos de este lado por acá ahorita como que estoy viendo que ya me va un poquito mejor no sé por qué pero ahí viene un Chester ahí viene un Chester vamos a dejar que venga y nos vamos vamos a darle por la espalda a este guisante tóxico ahí está y con el control como que siento que es mucho mejor ¿eh? antes tenía lo que sería o más bien dicho y tengo lo que sería pues otro control que es el de Xbox pero ese me va me va pésimo ahí está vámonos de este lado oye la espalda la espalda la espalda la espalda la espalda oh me lo ganaron ¿eh? vamos a ver si nos curamos aquí y todavía nos faltan bastantes vámonos por acá arribita aquí están todos los compañeros y vamos a ver por dónde están todos llevo seis van ganándome por dos de nuevo uy 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 guisantralladora vámonos de este lado están allá arriba vamos a aventarles una bomba ahí está vamos a ver si los podemos matar aunque sea uno acá arriba aunque me desmadren y ya se piraron lo que serían pues las plantas ¿eh? sí ya se fueron y aquí le voy a dar esta ahí está le caigamos como maldición ahí está ponemos esto por acá me subo acá arriba porque esas pinches plantas carnívoras nada más están viendo aquí en chingar ahí hay una ahí hay una vean muere muere oh me la ganaron lo bueno que me subí ahí si no me hubiera tragado ¿eh? vámonos de este lado todavía queda bastante por por matar ahí hay una de plasma muere 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 ahí está otra más vámonos de este lado vamos a ver si ponemos por acá aquí hay otro aquí hay otro estos bajan bastante a huevo si lo alcanzamos a matar me subo me subo me subo me subo hijo de shit ya no se alcanzó a subir y me tragó la puta carnívora ahí está vamos bastante bien y todavía quedan bastantes ¿eh? ¿cuántos vamos? vamos nueve y el goy de arriba va catorce me va ganando todos ¿eh? va otro encima de mí pero pues ese va ganando por puntos debe estar levantando a todos y por acá arriba vi algo ¿eh? se fue se fue se fue se fue se fue y vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle ahí está me piro me piro va a regresar lo que sería el girasola levantarlo ¡ay! si lo matamos a no matamos a la plantita esa pero me dieron asistencia me van a levantar vamos 10 y todavía queda bastante está bastante buena ¡ay! esta partida bueno ya reviví porque pensé que se lo había tragado pero todavía se chispó y todavía va bastante bien lo que sería pues la partida ¿no? vamos acabando con todos y allá arriba hay uno campeando vamos a darle a ver si no me lo gana este cabrón y ahí está lo ganamos vámonos de este lado ahí hay un girasol un girasol 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 ahí está y ganamos y pues si amigos esto sería todo esto sería una pues nueva partida de plantas contra zombies garden warfare espero les haya gustado les voy a tratar de traer un poquito más y pues si amigos ya saben no olviden comentar suscribirse dar un like que eso ayuda bastante y pues nada amigos adiós